Este hotel encantador, que se encuentra en una buena ubicación, está a 500 metros de la playa de Copacabana y a 300 metros de la estación de metro de Ipanema. Cuenta con conexión wifi gratuita, además de terraza, también ofrece desayuno. Las habitaciones de la Bellof de Sigi, que son amplias y luminosas, cuentan con decoración moderna y ventanas con vitrales. Incluyen servicios como conexión wifi gratuita, ventilador, escritorio y baño privado con ducha. Las playas de Alpoador e Ipanema están a 600 metros y el aeropuerto de Santos Dumont está a 10 kilómetros del establecimiento. La estación de autobuses de Novo Río se encuentra a 14 kilómetros de la Bellof de Sigm. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com